Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy, madrugada de mañana 8 de diciembre. Durante las últimas horas ha predominado el tiempo seco en el territorio colombiano con escasa nudosidad. Algunas llovinas se presentaron en el centro del litoral del Chocó y cerca a Arauca. Para la ciudad de Bogotá y la sabana se espera cielo ligeramente cubierto con predominio de tiempo seco. Además, en horas de la madrugada se estiman bajas temperaturas. Para el territorio colombiano se espera predominio de tiempo seco en gran parte del país. En la región Caribe cielo ligeramente cubierto, en la región Pacífica cielo entre ligera y parcialmente cubierto con probabilidad de algunas lluvias en sectores de Chocó. En la región andina se prevé cielo seminublado con probabilidad de algunas lluvias en el sur de la región. En la Orinoquía cielo seminublado con predominio de tiempo seco y en el Amazonas cielo seminublado con probabilidad de algunas lluvias, especialmente en Baupés y sectores de Amazonas. Las alertas vigentes sobre el territorio colombiano tenemos alerta roja por incendio a la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina, amazónica, caribe y orinoquía. Por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire durante las madrugadas, lo que podría dar lugar a ocurrencia de heladas en el altiplano cundio yacense. Por niveles bajos en el río Magdalena a la altura de Barranca Bermeja y por oleaje y viento en el centro occidente del mar Caribe colombiano. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina, amazónica, caribe, orinoquía y pacífica. Para mayor información pueden consultar la página de la IDEA en www.ideam.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el metrólogo de turno al teléfono 307 5625 opción 1.